Bueno pues ya estamos, como estamos buenas tardes, ya estamos unos pasos más, ya casi acabamos con este vehículo estamos a menos pasos de como cuando comenzamos el día de ayer ya no pude grabar ya que el lugar donde le hacen el trabajo no tiene muy buena recepción, entonces pues bueno ya no pude grabar, grabé por ahí unos videos pero bueno voy a tener que editarlos y subirlos posteriormente, en este momento pues bueno lo que estamos ya atrás, lo que únicamente les quiero mostrar el día de hoy es el carro se pulió el día de ayer, pero se pulió pero no al 100% con esta persona que estuve la persona que me está haciendo el trabajo, me dice que le faltó la, le falta volverlo a pulir volverlo a lijar y volverlo a pulir, entonces estamos hablando de que tenemos que hacer el mismo proceso de lijar el carro con agua, con lija de agua y volverlo a pulir un pulido de tres pasos nuevamente, le hizo este pulido de tres pasos al día de ayer pero él me dice que el color del carro puede brincar más, entonces me dice que lo vuelva a lijar todo el carro y que lo vuelva y que lo vamos a pulir de nuevo, entonces se me va a ir la luz, espero poder ver un poquito más, aún todavía no se fija bien la salpica, el bomber, la fascia delantera, ya que todavía tengo que ponerle las perillas insertos de la parte de adelante, ya casi estamos a punto, entonces a ver si podemos, la luz me puede dejar, me va a ayudar, no se si me va a ayudar la luz, pero bueno, también me falta pulir los faros y las calaveras, me falta poner los insertos de reja que van en el bombero delantero, pero el bombero delantero aún no, no se ha corregido en su totalidad, entonces esto fue la primer pulida del día de ayer y pues bueno, vamos a esperar que resultado nos va a dar si lo volvemos a pulir, a lijar y a pulir nuevamente, entonces la persona me dijo que definitivamente va a brillar más, de acuerdo a sus palabras que él me dijo, entonces no sé que tanto, no la pulió al 100% como detallándola, hubo algunas partes donde me dijo, es que entonces no la vas a lijar, no hace sentido que la pulamos al 100%, entonces ahí en la parte de la salpicadera, por ahí, ya quedó un poquito de blanco, inclusive él me mandó a lavarla, después de que le hizo la pulida y lo pulió y todo, me dice tienes que lavarlo, no sé en qué consista, pero pues se lavó el carro, entonces este es el proceso, ya después de que se lavó el carro, Mario Loera dice, va quedando de chingón ciso, gracias Mario, pues si mira, gracias a Dios, hace un momento le acabo de poner su sticker de R32, para que pues ahora si se vea, que es el carro, y me falta el logotipo delantero, ya lo encontré, pero está bien caro, la neta, no es por mamada, pero para hacer un logotipo a mí se me hace que es muy caro, lo encontré en 50, 60 dólares, entonces este, pues no sé, se me hizo excesivo el cargo, pero pues vamos a ver si, si encuentro otra cosa más, más accesible a mis posibilidades, no se han pulido al 100% las calaveras tampoco, también se tienen que pulir, le dio una pasadita, pero como que hay que dar unas rayas, entonces eso se tiene que corregir también, entonces me dijo, tienes que lijarla toda de nuevo, toda, toda, a que quede opaca al 100%, y este, pues ahí los rines si le di una medio limpiecita, este rin tiene, hay que darle su limpiada más profundo, ya no llevé los químicos que necesito, y por adentro está bien sucia, pero bueno, por lo que estamos hablando de la pintura, pues ahí se ve, él me dijo que tiene una especie de, de, textura como naranja, como la cáscara de naranja, y que se le tiene que quitar, entonces este, pues tiene que, tenemos que volverla a lijar toda de nuevo, y para que la vuelva a pulir, eh, ahí va quedando brother, vas bien, solo faltan detalles, si, son pendejadas, la verdad son, son casi nada, son muy, lo que ahorita me urge, fíjate que son este, pues ya sacarle sus documentos para poderla, mover sin ningún problema en las calles, ah, no, I'm not sure if it's from here, of, of the other office, no, no, that office, but I'm not sure, right there, around the corner, around the corner, right in front of the church, bueno, pues aquí me estaban preguntando que parece que creen que soy policía o, o información, bueno, entonces este, si me decían que pues tenemos que volverla, porque tengo que pulir este faro, y, y a ver si mañana le pongo sus insertos de, de las rejillas que van en la parte de abajo, que no se las he puesto, pero ahí los tengo, y me dice, a ver, Álvaro Peña, de hecho, el logo está barato, si es de, el, el original de los GTI MK3 europeos andan al doble de los 50 dólares, Álvaro Peña, este no lleva de GTI, este logotipo debe decir R32, entonces este, pues si me encuentras tú el logotipo que va en la parrilla, el original Álvaro y me mandas el link, te lo agradecería mucho, porque aquí yo lo he visto en 50 dólares, este si está barato, este me costó 10 dólares, este lo, el, es una calcomanía, y la, el otro es una, es un inserto que va en la parrilla, entonces este, ahora le pude, le puse su calcomanía acá, entonces este, sería bueno que me dijeras Álvaro, donde, donde lo consigo, ese logotipo que tú dices, ya lo busqué en varias plataformas y creen que, caro wey, caro, 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 entonces básicamente quería enseñarles el, el proceso en el que va, y fíjate que yo, viendo el, el auto, se ve más este, oscuro el, que en persona, en la cámara como que se ve otro tonito, y también me, me agradó mucho que la persona que me estuvo haciendo el trabajo, me corrigió lo de la fascia, no sé si algunos de ustedes recordarán, eh, la fascia y el carro variaban en color, y ahora ya no, compré la parrilla completa, para que andas barateando, la parrilla completa, si la parrilla completa, aunque la vendan, no te la venden con el logotipo, Gilberto, no, no viene, es, es independiente, si tú vas y compras la parrilla, eh, te venden la parrilla por un lado, te venden el logotipo por otro lado, y si lleva un inserto en específico, es independiente, eh, no sé, a lo mejor, no sé si tú las consigas así, mándame el link, Gilberto, y espero poderlo comprar, Mario Loera dice, con todo respeto, pero me gustan más como se ven los autos sin nada de calcomanías ni polarizado, se ven mucho más limpios, pues sí, pero, aquí de hecho, inclusive, pues sí tenía la duda de polarizar el auto o no, pero mira, yo vivo en California, y créeme que hace un pinche calor bien cabrón aquí, güey, entonces ya tanto no es, no es moda el polarizado, güey, es necesidad porque te quemas adentro de los carros, inclusive venden una película, igual y puedo, puedo ver, optar por eso, es una película transparente, pero ayuda a reflejar el calor que quede fuera del auto, eh, no me acuerdo el nombre, no sé, Crestline, Crestline, algún pedo así, a diferencia de la película antiasalto que normalmente pones, es una película específicamente para alejar el calor fuera del automóvil, entonces, eh, sí, sí es muy buena, pero es muy cara, es cerámica esa madre, es como si fuera la película de antiasalto, pero cerámica, alguna madre así, voy a investigar un poco más, y se le pone a todo el carro, inclusive al parabrisas, ya que es transparente, pero es cara, güey, Alexis Máximo, está chingón a tu nave, gracias Alexis, pues aquí está la orden, trato de que quede un poquito mejor ya, Nery si quieres, ahí está viendo mi, mi cuatacho, mi hermanito carnal, cómo estás amigo, un saludo, Emanuel, ahí estás viendo, saludos Emanuel, cómo estás, buenas tardes, ven a ayudarme, no seas cabrón, eh, Joel Nery me pregunta, ¿qué color es? Muchas felicidades, muy padre tu nave, saludos, el color, es el color original que salió este auto, y, bueno, es rojo, eh, tal parece que Volkswagen nombra los colores de sus autos con, con nombres extraños, en este caso se le, se le puso el rojo tornado, así es como salió de fábrica, y así es como consigues el color de agencia, rojo tornado, no me acuerdo del código de pintura, pero, bueno, ese sería, así lo pides, rojo tornado, y este es el color que da, Nery, qué acción, saludos, Nery ya me habló tu cuate, el del tablero, te lo agradezco mucho por el contacto, estamos a ver si hacemos el business, Paul Vargas dice, yo quiero mi carro limpio sin polarizar, pero no, me pasa igual el médico calor, sí, claro, es que, se hace calor, güey, se hace calor, entonces, este, pues no, no sé, no pienso andar tanto en el carro, pero pues cuando vienen esos calores, güey, créeme que ya lo voy a pensar, Daniel Díaz pregunta, hey, bro, está bien tu carro, solo la calcomunidad que le pusiste atrás de, se le mira mal, pienso que está exagerada, se mira mejor con algo un poco más, chica, saludos, pues sí, güey, pero pues, es que, es la única que tengo, güey, y es la que representa la página, me explico, entonces, yo hice esta página con el afán de poderlos ayudar a todos ustedes, y, y que, también me ayuden a mí, realmente, yo, yo, yo no, yo no soy mecánico, yo no conozco de, de todos los carros, entonces, entre todos nos ayudamos y, eh, mandé a hacer estas páginas en representación de la, de esta, de esta página de Facebook, que es Maniatics Vox, independientemente que es de puros, este, Volkswagen y todos, pues es conocimiento en general, más que nada, nada, entonces, eh, bueno, pues realmente ya me está ganando la noche, solamente les quería dar, el, la actualización de cómo va esto, obviamente ya se le pusieron sus rines, el, los aristos ahí, y, y pues, ya va, ya va mejorando, espero ya poder terminar en, en, en este mes, y, y, y a ver, que otro proyecto nos sale, pero por lo pronto, ya estamos a, a pocos pasos de terminar el carrito, y, este, pues ya nada más es pulir estos faritos, poner, pulir los faros, ponerle sus, sus, estas cosas de ahí abajo, y pues, no sé, yo creo que, me va a tocar volverlo a lujar, me dijo esta persona que, que lo lujara en la semana, cabrón, entonces, yo lo veo bien, pero aún así me regañó, y me, es mi cuate, y me dijo, sabes que, wey, si quieres que quede chingón, vuelvelo a lujar todo, wey, Sergio Alfaro, cómo estás, amigo, desde Tamaulipas, muchas, muchas veces, Sergio, aquí estamos, Alexis García, muy bonito el gol, gracias Alexis, aquí anda, aquí anda listo, cuando gustes puedes venir a darle el rock and roll, pero pues, básicamente, ya casi estamos con el, con el final de esto, estoy tratando de, de poder darles un poco más de detalle de que es lo que se le hizo al carro, pero pues, ya lo pulió todo, yo, realmente ya es muy poco, pero él me dijo, sabes que, tienes que lijarlo de nuevo, para pulirlo de nuevo, y dije, ay, no seas cabrón, sí, fue una madriza, pero pues, no, sí, ahí va quedando Niri, gracias, poquito a poquito, este, no tiene ya golpes, no tiene rayones, toda la pintura brilla, entonces, este, pero él me dijo que va, va a brillar más, y se va a ver mejor la pintura, entonces, pues bueno, vamos, esperemos que sea, sea así, pero pues, la putiza, a ver quién me la quita, ya, ya casi, ya falta poco, espero si, a ver si puedo, no sé, a ver si puedo irle a sacar sus placas este fin, esta semana, me gustaría, me gustaría sacarle las placas, y ya bueno, de ahí empezar a, el interior, el interior, pues no le hace falta mucho, es poco, realmente, pero pues bueno, tengo que hacerle unos trámites, para sacarle los documentos, y poder andarlo, legalito el carro, pero pues ahí, como ustedes digan, le quito la calcomanía, o qué pedo, o si se ve muy naca, de plano, si se ve naca, díganme, se la quitamos, o donde se la pongo, donde se la pondrían ustedes, es que yo la traía en el parabrisas, nada más de que me reemplazaron el parabrisas, y bueno, cuando se llevaron el viejito, el roto, pues le quité la calcomanía, y en lo que, la puse ahí, porque pues bueno, el otro estaba fresco, lo estaban recién instalando, y pues no, no quería, interferir con el trabajo del señor que me hizo, la instalación, entonces, es por eso que, ahora la pusimos allá, pero pues si, si ustedes me dicen que la quitamos, la quitamos, ahí pongan su comentario, ya casi, falta poco, ya me ganó la noche, con una chela se quita la chinga de lejabro, si, pero fíjate que, bueno, es que nadie me ayuda, la neta, yo lo hago solito, a ver esta vez, como, a ver si alguien me avienta un paro, y pues si sería, yo pienso que entre dos, tres personas, pues pelada estaría, pero pues a ver, le voy a decir a mis camaradas, a ver si me quieren aventar el paro, Sergio, es mexicano el carrito, no Sergio, yo vivo en Los Ángeles, California, y pues bueno, es este, es de, es importado aquí a Estados Unidos, el carro es alemán, 100%, fue hecho en Alemania, y es importado aquí a Estados Unidos, y luego me dice, Niri, si quieres, ¿cuánto pagaste por la ojalatería de pintura? Pues es que mira, Niri, es mi cuate, güey, entonces, él me hizo comprar la pintura, güey, pero de pura pinche pintura fueron casi mil dólares, güey, la pintura, güey, es increíble, yo no pensé que fuera tan cara, y de él me está cobrando dos mil, pero yo lo estoy lijando, güey, y ayer, pues ayudándole, jalando cables, puliendo, y, y lijo, y voy, le hago, le aviento paros, o sea, son paros, güey, o sea, prácticamente pues tres mil, güey, pero le metí pintura de la mejor, güey, él me dijo, ¿quieres que te dure la pintura? Le digo, no, pues sí, güey, me dice, ok, compré esta pintura, me dio la lista de materiales, sinceramente yo no desconozco de los materiales, pero el pinche, el galón de clear, güey, me costó 500 bolas, güey, entonces, pues si dices, no mames, güey, está bien caro, pero pues él me dijo que es lo mejor, para así ya no se va a pelar el carro en tres, cuatro años, cinco años, dice que así garantizada, diez años de entrada, y de ahí pues para ver qué pedo, pero pues cuando gustes, güey, aquí ese güey es, es buen pedo, Daniel dice, la verdad está muy grande la calcomanía, pues sí, güey, pero pues dónde se la pongo, tú dime, rola el tip para emplacarlos, jajaja, Jorge y Salide, pues no, no hay tip, güey, simplemente de que yo la compré sin placas, entonces tengo que, aquí en Estados Unidos tienes que cumplir con unos procedimientos que es el smoke check, que sería el equivalente, no sé en dónde vivas tú, pero aquí lleva como lo que es la verificación, güey, tienes que llevarlo, tiene que pasar, y pagar, y ese pedo, más que nada, no hay, no hay tips, güey, Ángel Granados, chulada de ese carro, ¿se puede legalizar en México? Mira, Ángel, yo no soy, yo no conozco mucho de leyes de legalización, tengo entendido que no, güey, hasta donde yo tengo entendido, los únicos carros que se pueden legalizar son los carros que empiezan con números, el bill number, el número de serie del carro, todos los carros que empiezan con números, si se pueden legalizar, ahí ya te mentiría de los años, y ese pedo, que años si se pueden, que años no se pueden, pero específicamente yo tengo entendido que los carros que tienen letra, cuando, donde empieza el bill, el número de serie, no se pueden, ahora, yo he visto de estos carros en México, con placas y todo el pedo, güey, pero pues ahí sí, ya no sé si están bien legalizados, o son chocolates, o placas sobrepuestas, o con una feria, no, al final y al cabo, nuestro lindo México, con una feria, un güey, tenga la feria, pues, tengo un amigo aquí que me comentó que en México hay un Golf de estos automáticos, y tengo entendido que esos Golf solamente salieron en Europa, entonces el carro es totalmente europeo, güey, y anda en México, con placas y todo el pedo, pero pues, no sé, te mentiría cuánta feria pagó, imagínate para importarlo y para legalizarlo, o hacer las placas para legalizarlo, entonces, pues, ahí sí ya está de cada quien, Jorge y Sordia dice, ah, ya creí que me ibas a emplacarlo aquí en México, no, güey, no, no puedo, no, yo vivo aquí en Estados Unidos y pues aquí lo voy a traer un rato, y si alguien gusta venir por él y se lo vendo también, pues sí, no está mal, Niri, pero pues, volvemos a lo mismo, yo lo hice, güey, yo le ayudé, yo ahí anduve lijando y la chingada, entonces, pues no sé, güey, la neta, desconozco los precios, Sergio me pregunta, oye, bro, qué bonito, yo tengo un BR6 2.8 aquí en México Sí, Sergio, pues es muy parecido esto a la plataforma, ¿qué BR6 tienes? Hay tres tipos de BR6, está el de primera generación, que es el que vino en el Mark III, está el de segunda generación, que es de dos, ese es de 12 válvulas, el de segunda generación, el BR6 segunda generación también es 2.8 de 12 válvulas, y el de tercera generación BR6, que es 2.8 pero de 24 válvulas, entonces ahí hay varios BR6, este es un 3.2 litros, está basado en la plataforma BR6, pero es 3.2, es un poquito más grande el motor, la cabeza más que nada, y los pistones más grandes son diferentes, y bueno, la transmisión que es cuatro, es asistida en las cuatro ruedas y palanca a seis velocidades al frente. Nelson Iglesias, hey, hay que cuidar los envidiosos que no los vayan a rayar. Sí, Nelson, pues bueno, pues a ver, güey, afortunadamente vivo en un barrio tranquilo, y pues no, tal parece que no, no, este, no, espero no le pase nada, güey, pero pues, sí, siempre estarlo cuidando, más que nada. Saludos, mi buen Nelson. Ángel Granados nos dice, muchas gracias, tienes el sueño de muchos, incluyéndome, felicidades, y sí, ya sé que hay, que hay en México, pero por eso preguntaba, sí, Ángel, la verdad es de que, pues no, no estoy seguro cómo los importan, o cómo los exportan, mejor dicho, porque, aquí en Estados Unidos nada más salieron 5.000 de estos carros, pero tengo entendido que Volkswagen a nivel mundial sacaron más autos, alrededor de 10 o 15.000, no hay, no está el dato muy seguro, pero en Europa lo que sí te puedo decir es de que hay automáticos, aquí en Estados Unidos únicamente son estándar, entonces habrá que ver qué tipo de autos son los que haya por allá, y cómo los, cómo los importaron, básicamente sería la pregunta, y si está legal, más que nada, no sé cuál sería el paso a seguir, de que estén legados, que aparezcan en el internet, en la página de la secretaría, o, o yo no sé, güey, la neta, pero lo que sí es un hecho que si tú vas así con normalito, y quieres legalizar este carro, no, no se puede, no me preguntes por qué, güey, yo no sé, Sergio Alfaro, es de 12 válvulas, hay dos modelos de 12 válvulas, Sergio, el de primera generación, que tiene el, el, el conector donde conectas el, el, los escáneres, el OBD, hay OBD1 y OBD2, entonces ya ahí varía el tuyo, y el año, más que nada, ahí te puedes dar cuenta, Eduardo Sánchez, está hermoso, gracias, güey, te lo agradezco mucho, cuando gustes, Eduardito, aquí andamos, Paul Sánchez dice, te quedó chingoncísimo, Iván, gracias, Paul, pues, no a mí, güey, al pintar, pero vuelvo a lo mismo, él me regañó y me dijo, ¿sabes qué, güey, lo lijaste mal, la cagaste? Porque ayer que lo estaba puliendo, me dijo, ¿sabes qué, güey, la cagaste? Está mal lijado, le digo, vete a la verga, güey, que me hubieras dicho cuando, antes de pulirlo, ¿no? Y lo hubiera seguido puliendo más, lijando, perdón, y, y me dice, no, güey, no, no, este, vamos a hacerlo así, lo, lo quiso pulir para poder ver los detalles, eso fue lo que me dijo, entonces, este, lo pulió todo, güey, le dio tres pasadas de pulida, güey, y me, y ya me estuvo señalando, más o menos dónde, cómo tengo que hacerle y cómo enfocarme, él me ayudó a pulir, a lijar, ya que lo pulió, esto, estamos hablando de que esto fue a las 10 de la noche, güey, ayer, ya que lo pulió, él vino y lijó esta parte, la lijó y la pulió tres veces de nuevo, güey, y ya me mostró la diferencia, puso una pinche lámpara ahí y me explicó todo el pedo y me dijo, no, pues es que así va a quedar, obviamente en la cámara no se va a notar, pero pues ya en vivo, y créeme que me costó trabajo de, de, de percibir la, la diferencia entre lo que él me decía y lo que ya, cómo estaba el carro en ese momento, o cómo está en este momento, mejor dicho, si hay una pequeña diferencia, pero me dice que, que al final y al cabo, cuando se haga el total, va a resaltar más el color, así, me dijo, va a, va a brincar más, entonces esperemos que sea así, y pues tengo que hacer sus consejos al final, al cabo, todo eso ya está incluido dentro del precio, nada más es cuestión de que yo me dedique a lijarlo nuevamente, para que él lo pueda pulir, Lev López me dice, que, que rojo con la, que dice, que rollo con la fascia, porque te queda un poco desnivelada, ah, lo que pasa es de que, los, lo que va dentro de las llantas, el plástico que va dentro de las llantas y la salpicadera, el cubre salpicadera, no se lo hemos instalado en la parte de allá, porque estoy trabajando con unos cables que están ahí, de los ventiladores y la chingada, quiero asegurarlos bien, y adicional, y entonces, ese plástico no lo tiene, no lo tiene, güey, entonces, ese plástico agarra la fascia, entonces, es lo que hace que la fascia se, se quede, justa, entonces, la empuja, y queda ya pegada, entonces, falta hacer ese ajuste, acá también, acá no se ha agarrado la, la, la madre esa, ahí, ahí se ve suelta, si te fijas, ahí está suelta, esa, esa agarra la fascia, va atornillado, y ya es lo que hace que la aline, entonces, por eso, por eso, no, no se ha cuadrado al 100%, pero, pues, a ver si ya lo hago en estos días, Jerónimo me pregunta, bro, como en cuanto anda una hermosura de esas allá, saludos, pues, no sé, Jerónimo, realmente, es, los precios están bien extraños, güey, hay personas aquí en el foro que no te dejan, no me dejarán mentir, pero, yo, yo, pues, es que varía mucho, dependiendo, me imagino que depende de muchas cosas, como millas, el cuidado, y demás cosas, eh, pero te puedo decir que, pues, así como con 10 mil dólares, te compras una de estas, güey, pero, por otro lado, yo he visto publicaciones con pocas millas, güey, pocas millas, muy, muy pocas millas, y ya estamos hablando de 15 mil dólares, y por ahí vi otra mamada ahí en internet, que tenía, creo, 30 mil, 40 mil millas en carro, y, y querían 27 mil dólares, güey, entonces, depende de muchas cosas, me imagino que, el estado del carro, el cuidado, las millas, y el interior, y demás chingaderas, pero, pues, si están caros, güey, la neta, si están caros, yo, yo, he sufrido para armar este carro, créeme, y, pues, ahí va, güey, y, y, creo, y también le he metido un chingo a la mano, de que, si yo lo hubiera llevado a un taller, pues, no, güey, no, no, no lo hubiera podido armar, definitivamente, entonces, yo lo he estado arreglando, le puse todo el frente, ventiladores, puta madre, si has seguido los videos, o si puedes poner ahí los videos, en este mismo, en esta misma página, güey, pinche carro estaba deshecho, güey, entonces, es un proceso que estamos haciendo desde diciembre, pero, pues, ahí va, güey, ahí va, Luis Fausto me pregunta, siempre, ¿qué? siempre que era lo de la frenada del carro, o, este, estuve revisando el, el, el módulo de ABS, purgué las líneas de nuevo, le di servicio al cáliper, y, este, y cambié el sensor de, de ABS trasero, y eso fue lo que me ayudó, y ya, como hice todo junto, güey, entonces, ya no supe que fue la neta, güey, yo, a mí, se me hace que me, es el sensor, fue el sensor, estaba mandando una mala señal, entonces, cuando vas corriendo, le estaba mandando una mala señal al módulo, y, y, no le quedaba de otra, dejaba de funcionar, y se amarraba, güey, ya no hacía su función de antibloqueo, a mí me suena que era por ahí, pero le di mantenimiento a todo, al, al cáliper, y, 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 purgué, y también reseté el módulo, con valores de fábrica, el módulo de ABS, estuve haciendo pruebas ahí con el, con el sensor, güey, pero, a mí se me hace que me estaba mandando una señal equivocada, entonces, cambié el sensor, le di todo el mantenimiento, y, pues, ya quedó, güey, ahora, es que son muchas cosas, güey, que sinceramente no sé si, si era eso, u otra cosa, porque, no le había hecho pruebas, y le cambié los rines, entonces, también eso puede influir, que no creo, pero, pues, no sé, güey, la neta, Gerón me lo dice, muchas gracias, pero, como bien dicen, sin sacrificio, no hay victoria, mucho hermoso carro, y como ya dijeron, tienes un sueño de varios saludos, gracias, Gerón, pues sí, güey, si hay sacrificio, y yo pienso que aquí, lo que más, cuenta, en esto, es de que, yo lo, yo lo armé, cabrón, no agarré, y saqué la feria, y la compré, cabrón, compré el carro, que yo quería, eso está chido, güey, si tienes la feria, pues qué bueno, pero, en este caso, aquí, mi satisfacción, es de que, encontré el pinche carro, deshecho, güey, y, ya lo traigo caminando, y ya, ya falta poco, ya falta menos, ya son cosas, pequeñas, las que me hacen falta, ya, este, ya me agarró la noche, así que, vamos a dejar el video hasta ahí, les agradezco mucho, solamente les quería dar una, actualización, de cómo iba esto, mañana a ver qué le hago, al pinche carro, si es que me da tiempo, pero bueno, Pumita, cómo estás, Pumita, aquí estamos, saludos amigo, Freddy Silvan, está muy chingón, hermoso, felicidades, gracias Freddy, te lo agradezco, pues aquí andamos, así hace lo que se puede, voy a tratar de arreglar ya esa fase, porque todos me andan cagando con lo de la fase, ya, 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 ya me tardé, verdad, y el faro, a ver si lo pulo mañana, y las calaveras, cuánto es lo máximo que le has corrido, bro, no le he podido correr, güey, si les contara, güey, este, pero así te puedo decir que, que si jala bien cabrón, la neta, jala bien duro, ya en cuarta, ya vas espantado en esta madre, ya en cuarta, ya vas a 110, 100 millas fácil, en cuarta, Eric Rivera, Chulo R32, gracias Eric, pues aquí estamos, eh, un poco de, de este carrito, que ya, estamos a pocos pasos de, terminar su, su, lo resucité, cabrón, este pobre carro, ya era para la basura, ya, ya era, yo pienso que ya lo iban a desmantelar el carro, si yo no llego, lo desmantelan, pobre carro, no sé que hubiera sido de él, a lo mejor hubieran, hubieran comprado, apartes a alguien de ustedes, cabrón, me hubieran agarrado en partes, pero no, güey, yo, yo, en cuanto lo vi, dije que lo quería armar, y lo, y fue lo que decidí hacer, la neta, Giovanni, si hizo, ahora sacarle todos los detallitos, pues si, güey, es tiempo, pero pues realmente, ya es nada, güey, a como estaba, créeme que, me cago de la risa, con lo que le hace falta, no es nada, güey, pulir faros, güey, pulir calaveras, en 10 minutos, güey, lo hago, ponerle las parrillas, cagado de la risa, ponerle el interfender, ya no, es nada, güey, lo que me caga, es de que lo tengo que volver a lijar todo, güey, y él me dijo que no le ponga lo de abajo, porque se mancha, con la lijada, me dice, te van a manchar, güey, bueno, pues ya ni pedo, entonces no se las pongo, pero pues, él me dijo, ya me regañó el pintor, y me dijo, güey, te la tienes que traer en esta semana, así como que ya, me volvió a dar una semana, para que la lije, y se la vuelva a llevar, para pulirla nuevamente, pero pues a ver qué pedo, Giovanni, nada de saludos, hola Giovanni, ¿cómo estás? Daniel Vascos, ¿cuánto te salió viejo? No, güey, pues, yo pienso que, no sé, güey, llevo como siete bolas aquí, güey, así, pero, eso es un considerar, mi, mi mano de obra, güey, yo le he metido mucha mano, güey, mucha mano, mecánicamente, y aquí, lamentablemente, en Estados Unidos, los mecánicos, son muy caros, muy, muy caros, aquí te cobran por hora, los mecánicos, y las partes, pues, también son caras, güey, entonces, este, pues, eso no lo estoy considerando, sinceramente, no sé cuánto va, cuánto me he gastado, güey, mi tiempo también, pues, el tiempo de inversión, independientemente, de que a mí me gusta, arreglarlo, güey, pues, también estoy perdiendo, si no hago otra cosa, pero, pues, ya, ya, ya falta poco, sí, le faltan detallitos, güey, pero, pues, no lo quiero perfecto, realmente, el carro, sé que no va a estar perfecto, el carro ya estuvo involucrado, en un golpe, en un accidente, y, pues, lo resucité, güey, y, lo estoy tratando de dejar, lo mejor posible, dentro de mis posibilidades, desde luego, lo voy a chaparrar un poquito más, ahí, también tenía la duda de, qué tanto a diferencia, se iba a ver con, rines, que, se le pusieron ahorita, y, y, traía rines 17, entonces, ahorita ya le puse estos rines 18, y, pues, tiene como dos dedos de, del suelo, a ver, vamos a ver, sí, son como dos dedos, tal vez, bajarle más, entonces, este carro ya viene con coilovers, así lo compré, y, pues, vamos a bajárselos, porque tiene más para dar, entonces, vamos a bajar más, y a ver cómo se ve el carro, a ver, ahí le va a dar un poquito la luz, a ver, si se alcanza a ver el tono del rojo, y, se ve bien oscuro, se ve muy chingón el rojo, definitivamente, se ve muy chingón, lamentablemente, pues, bueno, ahorita ya no tenemos luz, y ya no, se aprecia, realmente cómo es, este color, pero bueno, vamos a dejar el, hey, Manuelito, cómo están, saludos, vamos a dejar el video hasta aquí, les agradezco mucho, por favor, denle like a la página, compartan la transmisión, para que otras personas puedan, ver el trabajo, y el proceso que se le está dando, Daniel Vázquez, sale viejo, gracias chingón tuerre, saludos desde San Luis Potosí, gracias Danielito, a la orden, Abimael Carrillo, dice, chulada de nave amigo, hola, Abimael, ¿cómo estás? gracias, a la orden, aquí está, Raúl Encino, está viendo la transmisión, hola, tío, ¿cómo está tío? acá andamos, en chinga, entonces, por favor, compartan la transmisión, vamos a dejarla hasta aquí, compártanla, denle like, y, si por favor, tienen alguna sugerencia, de qué es lo que les gustaría, que hiciera, con, con, en otro contenido, otro video, por favor, pónganlo, y, bueno, yo me encuentro las órdenes, ustedes ya me conocen, que, yo dentro de mis posibilidades, los ayudo, y si tienen alguna duda, pues yo les ayudo a resolverla, entonces, échenme la mano por ahí, por favor, compartan el video, en su página, o, o en grupos que tengan ustedes, les agradecería mucho, vamos a dejar la transmisión hasta aquí, eh, Toluca, ey, abisma, avisa, ¿cómo es? a ver, abimael, abimael, toluquita, toluquita, hace un chingo de frío ahorita, ¿verdad güey? Bueno, pues aquí estamos así, vamos a dejarla hasta ahí, vamos a ver si mañana le hacemos algo más, al, 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 al R, y, y, y les agradezco mucho, por favor, compartan la transmisión, ya casi, casi, casi la termino, ahora tengo que volverla a, a, a lijar, güey, valí madre, me cagó el, el pintor, me dice, no güey, es que te faltó, pues sí güey, pues yo no sé, yo no soy experto, Carlos Baeza, saludos desde Celaya, Guanajuato, hola Carlitos, saludos amigo, pues ahí quedó, pinche carro, ya, no hay más que le pueda hacer, realmente, y cabrón, no hay más que le pueda hacer al pinche carro, la verdad es que, no, no, no dejo de sorprenderme, que bonito se ve el tablero, que me ayudaron a instalar, acá uno de los camaradas, déjalo, prendo para que veas, como se ve el pinche tablero, se ve bien bonito, se ve bien bonito, pinche tablero, se ve chingón güey, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ya quedó, ya se va a dormir, hay que se quede el pinche carrito, les agradezco mucho, Carlos Baeza, quedó chingón, gracias amigo, pues ahí trato, trato de ver cómo quedó, le faltan detalles, pero pues, ya es lo mínimo, vamos a ver cómo lo sorteamos, en estos días, Juan Ramírez, saludos desde León, Guanajuato, hey Juanito, pues, muchas gracias, aquí andamos güey, y, por favor, si tienen alguna duda, háganmela saber, qué quieren que haga cabrón, sería la pregunta, de qué tienen duda, de que les hagamos un video de queca, ahí hay muchas personas que saben del tema, y, y están dispuestas a ayudar, entonces aquí andamos, les agradezco mucho, que tengan una buena noche, hasta luego, y, 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 y,